El director de la UNAM, Enrique Graue, condenó y rechazó todo tipo de delincuencia y consumo de drogas en espacios universitarios. Durante la presentación del libro Marihuana y Salud en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Graue señaló que la inversión que México hace en educación amerita que se cuiden las cualidades de percepción y atención de sus alumnos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!